Buenas tardes, soy Diego Alejandro. Rueda cámara. Rueda. Tres. Acción. Una vez en cinco. Seis. Acción. Rueda cámara. Rueda. Siete. Siete. Acción. Vamos. Ya. Ya procede, ya. Ya no más procede. Yo iba caminando tranquilamente. Llegué a la Casa de la Cultura. Estaba esperando al profe. Vamos donde mi tía. Y por el camino, pues, en una casa abajo. Soy una persona muy despistada. Y, de manera inconsciente, ingresé al carro por la puerta de adelante. Una vez en Zipacón, en el mes de julio de este año. Y, pues, yo no me percaté que había un perro. Y, normal, el perro me mordí. Y, pues, yo ni cuenta. O sea, yo seguí como sin nada. Y, pues, yo me enojé mucho. Y cogí el helado de ella y lo boté. Y, casi me cayó de una ventana. De un segundo piso. Nos protegió y el perro creyó. Pues, supongo que creyó que fue como modo ataque. Como si lo fuéramos a atacar. Pues, él también atacó y, pues, mordió a mi mamá en la pierna. Fui y pregunté en la oficina. Había un perro. Y me mordió. Cuando empecé a escuchar gritos de personas asustadas. Gritando que el carro estaba rodando y que, pues, iba a pasar algo. Como un empujón leve en la cabeza y, pues, caí. Pero siempre estaba consciente y repetía mi nombre. Como para yo misma entre mi subconsciente estar consciente. Después, como que me empezó a picar un poquito el pie donde me había mordido el perro. Pero, pues, yo no me acordaba que me había mordido el perro. Entonces, me quité la media y, pues, tenía el pie todo lleno de sangre y eso. Y al día siguiente, pues, nos arreglamos y listo. Y mi hermano me agarró. Y después, mi mamá me regañó y me puso a hacer tareas. Y, pues, me empezó a perseguir. Pero como yo soy... Bueno, me tengo fobia a los perros. Pues, iba a distraer y me extrañé contra un poste. Y aquí en Zipacón suceden muchas historias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!